Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Además de su DAISAN digital que ganaron el año pasado, BTS ahora tiene un total de 5 DAISAN de los Golden Disk Awards, una novedad para cualquier artista en la historia. Además del gran premio, BTS también se llevó a casa un Bonsang en las divisiones de canción digital y álbum y el Curaprox Golden Disk Most Popular Artist Award. En el discurso de BTS para el disco DAISAN, RM dijo, los 7 nos hemos reunido para esta gran ceremonia de premios, así que hagamos un saludo adecuado. ARMY, ¿están viendo verdad? Una vez más hemos comenzado un nuevo año con un premio tan grande en esta increíble ceremonia. Estoy muy feliz de poder recibir este premio con Suga a nuestro lado. Suga que había estado ausente de la mayoría de las actividades de fin de año de BTS debido a la recuperación de la cirugía de hombro dijo, incluso cuando las industrias de la música y los conciertos están estancando debido al corona, me siento honrado y agradecido de que la gente haya mostrado tanto amor por nuestro álbum. En esencia pudimos promover nuestro álbum, pero no pudimos realizar conciertos. Espero que llegue el momento en el que podamos presentar nuestro álbum Mapo de Soul 7 en un concierto. V dijo, es difícil hablar en un lugar sin ARMY, en la audiencia, pero creo que lo están viendo en televisión. Los amo, ARMY. Gracias por darnos amor tan infinito y este increíble premio. Jimin dijo, quiero agradecer a los productores y a Bank PD que nos ayudaron a hacer un buen álbum. J-Hope dijo, creo que hay un profundo pesar por no haber podido mostrar nuestras actuaciones en persona. Realmente quiero mostrarles cuando la situación mejore. Jungkook dijo, pararme de todo el mundo, espero que puedan tener un año brillante como el color de mi cabello. Trabajaron duro en 2020. ARMY concluyó, como hemos recibido un premio tan grande, volveremos con buena música y actuaciones este año. En su discurso en el Bong Sang, en la edición de álbumes, los miembros de BTS recordaron la primera vez que ganaron Bong Sang y Jimin y V hablaron sobre su deseo de presentar ON frente a ARMY en persona. En su discurso para el premio de la artista más popular, RM dijo que el premio a la popularidad era lo que más le gustaba. Jin dijo, este es el premio que obtienes si tienes mucha popularidad, así que me hace darme cuenta de que somos muy populares. Jimin agregó con una sonrisa, estoy realmente feliz, me siento bien porque siento que me hice popular a través de los otros miembros que son realmente populares. V dijo, cuando escucho que soy muy popular me voy a dormir con una sonrisa en el rostro. Felicidades a BTS. Y I Can't Stop Me se convierte en el MV más rápido de Twice en superar 200 millones de visitas en YouTube. El 10 de enero aproximadamente a las 8.40 hora coreana, el video musical del grupo de chicas de JYP Entertainment para I Can't Stop Me alcanzó 200 millones de visitas en YouTube. A medida que el video musical se lanzó el 26 de octubre del 2020, pudo alcanzar 200 millones de visitas en solo 76 días, superando el anterior video musical del grupo Likey, que alcanzó esto en 128 días. Para conmemorar el logro, JYP lanzó un póster de 200 millones de visitas a través de sus canales oficiales de redes sociales que se puede ver. El actor Choi Jung Jung revela que se divorció de su esposa después de que ella gastó todo su dinero. En NBC, Don Chimi dijo, terminé mi matrimonio de 2 años. Cuando nos divorciamos, no sentí ningún remordimiento, me sentí libre. Después de que me divorcié, me quedé pensando en mi hijo de 18 meses. No quería separarse de mí. Un día, mi madre me llamó para que volviera a casa rápido. Mi hijo le preguntó a su madre de preescolar por qué no tenía madre. Después de esto, mi hijo empezó a llamar a la madre de su abuela. Más tarde supe que mi hijo le preguntaba a mi madre, ¿eres mi mamá, verdad abuela? Reveló que en 2004 gastó 400 millones de wons y dijo, a principios de la década del 2000, 400 millones de wons es mucho. Dejé que mi esposa se hiciera cargo del dinero, pero luego al final del año no había dinero. Esa fue la razón principal. Ella pidió el divorcio primero, así que sucedió muy rápido. Y el pequeño pero dulce hábito de Jungkook de BTS hacia los miembros te hará suave. Todos sabemos que el magne dorado de BTS Jungkook ama a sus Heungs y la forma en la que los mira lo demuestra todo. Aunque sabemos que tiene un montón de pequeños hábitos como su adorable cabeza inclinada al reír mientras aplaude, también tiene un lindo hábito de mirar fijamente a los miembros. Su mirada amorosa hacia sus miembros muestra cuánto ama a sus hermanos. Le encanta ver a sus miembros agarrar el micrófono y escucharlos hablar con los fans. No puede evitar sonreír mientras observa a los miembros interactuar y hablar entre ellos. Miren con qué cariño los mira. También podemos ver en su programa de In The Sub que de las cosas que Jungkook quería hacer, ver a sus miembros era uno de ellos. A pesar de que los miembros viven juntos y se ven todos los días, parece que Jungkook no pudo tener suficiente de sus Heungs. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como es y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina